¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? En este vídeo os voy a explicar el dispositivo mp3 que utilizo para mis sesiones de carrera, pero también os voy a explicar los beneficios que tiene entrenar con música, todo con evidencia científica. ¡Dentro vídeo! Pues aquí tenéis el dispositivo, muy pequeñito, muy ligero, con una pinza para colocarlo donde queráis. Lo podéis colocar aquí, donde os dé la gana. Luego os enseñaré cómo cargarle la música, con la aplicación móvil, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero hablar de la música sobre el rendimiento deportivo. Se ha visto en estudios científicos que utilizando música se aumenta el rendimiento deportivo. Os dejo en la descripción dos estudios en el que hablan de ello y la verdad que es muy interesante. En estos estudios de 2001 y 2015 se vio que en ejercicios de intensidad máxima y de intensidad submáxima los sujetos aumentaban el rendimiento utilizando música, siempre y cuando la selección la hiciesen ellos mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que la componente emocional en la música es súper importante. Tiene que gustarte la música que estás escuchando. Si te la ponen impuesta, pues realmente no se veía un aumento del rendimiento. Cuando tú elegías la música que te gustaba o que te motivaba, sí que había un aumento en el rendimiento. En estos estudios también se vio que con la música hay cierta tolerancia. Así que se recomienda ciclar la música, utilizarla sólo en entrenamientos exigentes o en competiciones, cuando realmente queramos aumentar el rendimiento. Porque se ha visto que si lo utilizamos siempre, al final ese efecto de aumento de rendimiento se pierde. Con lo cual, si tú tienes un temazo que te motiva, guárdatelo para los momentos puntuales donde quieras aumentar el rendimiento. Cuando yo realizo ejercicios donde me demandan mucha atención, no me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música en los descansos o en rodajes suaves, entrenamientos más livianos. Pero donde hay mucha intensidad, donde requiere mucha concentración, no me gusta escuchar música porque te distrae y tienes que centrar el foco en el ejercicio. ¿Cuándo no va bien escuchar música? Según mi opinión. Pues considero que, por ejemplo, cuando realizamos ejercicios multiarticulares de fuerza máxima en el gimnasio, no es un buen momento de escuchar música. ¿Por qué? Porque tenemos que centrar nuestro foco, nuestra atención, en realizar y ejecutar bien el movimiento. Si tenemos música, nuestro cerebro está distraído y no centramos nuestra atención donde la tenemos que centrar. Otro momento donde yo no utilizaría la música sería en competiciones o en series muy intensas. Tengo que centrar el foco en correr, en mi zancada, en aplicar fuerza, en estar concentrado. Todo mi cerebro tiene que ir a la zancada. ¿Y cuándo usaría yo la música? Pues en rodajes suaves, rodajes intermedios, rodajes controlados, series largas incluso, ¿vale? Que a lo mejor si entrenáis solos se os puede hacer una montaña, pero entrenando con música salen muchísimo más fáciles. Dicho esto, vamos a explicar el funcionamiento del Mighty MP3. Pues aquí tenéis el MP3. Vamos a sacarlo de la caja. Esto es una pequeña guía de cómo funciona, de cómo enlazarlo con el móvil y cargarle la música. Aquí de las luces. Una pequeña guía rápida. Y aquí tenéis el MP3. Mirad qué pequeñito. Con una pinza por aquí, para engancharlo a cualquier parte. Y también viene el cable para conectarlo al PC o para cargarlo. Ahora vamos a ver cómo enlazarlo, ¿vale? Abrimos la aplicación. Tiene una aplicación de móvil. Y tenemos que enchufar el dispositivo. ¿Veis? Aparece de color verde. Y debería de enlazarse. ¿Vale? Mientras tanto, pues os voy contando, ¿no? Este MP3 es la nueva era de los MP3 deportivos. Como veis, es muy pequeñito y pues es muy versátil, ¿no? Lo puedes llevar en cualquier parte. Esto reproduce Spotify y Amazon Premium Music, ¿vale? Tienes que estar dado de alta en Spotify Premium y en Amazon Music. Así también se evita, digamos, la ilegalidad que es trabajar con MP3, ¿vale? Las sincronizaciones inalámbricas, que es lo que vamos a intentar ahora. Y tiene más de cinco horas de reproducción. Más de mil canciones de almacenamiento. Se puede utilizar tanto con auriculares Bluetooth como por cable, ¿vale? Porque aquí tiene para ponerle el cable. Resistente a caídas y al agua y no necesitas internet para hacerlo funcionar. Una vez le cargas tú las canciones, pues ya luego puedes ir sin conexión a internet y tienes todas las listas de reproducción pues ahí metidas en el MP3, ¿vale? ¿Veis? Ya lo veis aquí, ya está enlazado. Entonces yo ya he hecho las... Yo he hecho la carga de reproducción, ¿vale? De listas de reproducción, pero bueno, ahora las vuelvo a refrescar. En mi caso estoy trabajando con Amazon Music, ¿vale? También se puede hacer con Spotify. Esto se tocaría en las opciones. Y aquí tienes para elegir tanto Amazon Music como Spotify. En mi caso estoy utilizando Amazon Music, ¿vale? Pues eso, yo ya tengo la lista de reproducción metida en el dispositivo y ya podríamos funcionar, ¿vale? Es bastante sencillo, la verdad. Yo lo que destacaría de este dispositivo es que es súper ligero, resistente al agua y a las caídas y es que no molesta. No es como tenerte que llevar el móvil, es que no molesta llevarte esto, la verdad. ¿Vale? Y la carga de listas es muy rápida, como habéis visto. Fijaos que se carga muy rápido, ¿vale? Lo que pasa es que ahora nos puedo enseñar en el primer enlace con las listas, porque yo ya lo he hecho, pero como podéis ver, pues ya está. Es sencillito, ¿eh? Ahora veis, una vez queréis apagarlo, pues le dais a fondo al Play y el colorcito cambia de color naranja, significa que se ha apagado, ¿vale? Y nada, pues el famoso clip para enganchar en cualquier parte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si estáis interesados en adquirir este dispositivo, lo podéis hacer en la tienda online TheRunning.net. Os dejo el enlace en la descripción para que lo podáis comprar. Pedirte también que si no lo has hecho todavía, te dejes un like si te ha gustado el vídeo y que te suscribas a mi canal para estar al día sí de todos los vídeos que vaya subiendo. Venga familia, como siempre, ha sido un placer hablaros. Si no utilizabas música, espero que a partir de ahora lo hagas, porque como has visto, la ciencia dice que aumenta el rendimiento. Venga, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!